Guaidio Guaidio Clavo con clavo, soga con sal Todos los corruptos van a temblar Cuando me zumba el castigador Flor de justicia del trovador Aquí planto banderas contra los que se clavan A este pueblo odio lo quieren ver con ganas Se regodian en lujos que paga el miserable Mientras en el capotillo el hambre tiene hambre Que le quita al pobre es el peor cobarde Ponle una crua a la puerta, la calleta que arde Son quinientos años devorando esqueleticos Comida pa'l perro mientras estos cochinos Andan en los yates o al ranfi trujillo Al viejo a la haitiana le suben los vidrios Clavo con clavo, soga con sal Todos los corruptos van a temblar Cuando me zumba el castigador Flor de justicia del trovador Por cada peso que se han tumbao Santa tristeza la casa le llene La tristeza del que le faltan los cheles Pa' educar a sus hijos eso duele La teta del pueblo la tienen gata Chupando filete con lo que de la gente Máchete gilete con tu ley atrasa Máchete gilete Espiritu guerrero tu pueblo te invoca Endereza el camino Ten hacha, ten tropa Ten mano, ten boca Llévate la semilla mala de aquí Clavo con clavo, soga con sal Todos los corruptos van a temblar Cuando me zumba el castigador Flor de justicia del trovador Clavo con clavo, soga con sal Todos los corruptos van a temblar Cuando me zumba el castigador Por la justicia del trovador Por la justicia del trovador Autor del trovador ¿Qué? Autor del trovador Autora del trovador Emilio Cantan